Hola, hola, ¿cómo están? Aquí en mi último pronóstico les cuento que esperamos bastante calor, temperaturas bastante altas, con viento norte que sigue soplando y nos sigue trayendo aumento de las temperaturas en la franja central y gran parte del norte. ¿Lluvias en dónde? En gran parte del oeste del país, en algunos sectores de Córdoba, ya ahora te voy a contar, y también en el extremo sur, en los extremos del país en realidad, porque vamos a tener lluvias en Misiones y también en la Patagonia. Vamos región por región, como te decía, en el noreste, en la provincia de Misiones, esperamos algunas lluvias, el resto muy buen tiempo. Sí, un viento del sector sudeste que nos sigue aportando humedad, pero las temperaturas siguen bastante altas, 32, 33 y 34 grados. Una tarde pesadita, condición muy parecida para la gran parte de la franja central que nos espera con viento norte y máximas de 36 hasta 37 grados en algunos sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Calor entonces, y arrancamos la mañana con mínimas de 21 y 22. Así que una jornada bastante calurosa. En zona de Trasla Sierra y Sierra de Córdoba, como te decía recién, algo de inestabilidad podría aparecer para finalizar la jornada, para terminar la semana el día viernes durante la noche. Lluvias para San Luis y también para Mendoza. El calor todavía sigue firme con máximas de 34 y 36 grados. En San Juan, la máxima rozará los 38 grados. Increíble también las temperaturas en esta época del año en el norte argentino. En el noroeste esperamos máximas de 36. Inestabilidad en Catamarca, en La Rioja, en Jujuy y también en Salta. Y no te voy a nombrar todas las provincias de la Patagonia, pero te cuento que sí, en todas las provincias esperamos lluvias. Inestabilidad y además fuertes vientos, ráfagas que estarán ingresando del sector oeste en gran parte, sobre todo de la provincia de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? En Río Negro y Neuquén las máximas van a llegar a los 33 grados. Así que muy agradable, caluroso y además húmedo. En Chubut, máximas de hasta 26. Y si nos vamos al extremo sur de nuestro país, parece que la primavera todavía no llegó, porque en Tierra del Fuego esperamos una mínima de 7 grados frío a la mañana y las temperaturas tampoco se van a recuperar mucho a la tarde. Esperamos una máxima de hasta 11 grados. Entre los 6 y 7 grados esperamos de mínima para Santa Cruz y Tierra del Fuego y máximas entre los 11 y 14 grados también para el extremo sur de la Patagonia en nuestro país. Malvinas con mínima de 6 y una máxima que va a rozar los 12 grados también con precipitaciones. Igualmente, si querés más detalles, yo te invito a que ingreses a infoclima.com. Pero más allá de cómo esté el tiempo, recuerda que siempre hay algo bueno para hacer. Nos vemos en alguna otra ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias.